Oye, Facebook está activo ya, por si acaso. Estamos en vivo en Facebook. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. La gente está escuchando ahí en el Instagram, ¿cierto? Sí, sí, todo bien acá. La gente de Facebook podría empezar a compartir la transmisión a los grupos, a no sé, en su inicio. Así, vean, esta transmisión está terrible, buena y polenta. No se hagan tanto expectativas así ya. Pancho, recuerda desactivar el... Sí, 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 están todos muy bien ahora. Perfecto. Creo, igual échate una mirada por si acaso, Facebook, es que me está sonando triple. Ya, perfecto. Voy a iniciar todo de nuevo, muchachos. Lamento el error, fue un error mío. Asumo los costos. Vamos a partir nuevamente. Espero no colocar la presentación del especialista ahora porque... Ya, estamos grabando. Vamos a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! Este programa es presentado por Lifetile. Cuídate tú y cuidémonos todos. Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva respons... ¿Cómo? ¿Son ellos los que hacen el programa? ¡Qué bueno! Oh, permiso, me voy. Ahora, tres seres vivos se instalan con su micrófono, su piscola, sus papas fritas y sus ganas de hacer algo. Tú también acomódate y si tienes que opinar, hazlo. Eres parte de la reunión donde p*** al mundo por sus malos actos. ¡Ay, qué sutil! Por dejarla cagar. Donald Paolo, el Pancho y Carlos Garte se transforman en los Fuck Boys. Por Desvelados Radio. ¡Ahora sí, pues! ¡Ahora sí! A partir de ahora, en un programa que honestamente, nuevamente, no me ha generado ninguna expectativa de que pueda pasar algo. Esperemos que traigan estudios científicos de lo que está pasando en un nuevo capítulo de Fuck Boys. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Se puede hablar ahora o no? Porque ya estoy confundido. Sí, ahora sí. Yo no sé si estás muteado, ¿qué onda? ¿Ahora sí lo hablar o no? ¿Podemos hablar o no? ¿Podemos saludarnos? ¿Estamos bien? Ahora sí. ¿Nos vemos? ¡Sí, mierda! ¡Sí, mierda! ¿Estoy pegado hoy día o no? ¿Estoy bien? Creo que no, no sé. La verdad es que no tengo idea. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, bienvenidos. Saludos a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Como siempre, aplausos para ellos. Por favor, aplausos grabados y aplausos a los muchachos. ¡Aplausos, aplausos! ¿Cómo está la gente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Buen estado, chiquillo? Oye, acá una competencia, veamos cuál es la gente más activa hoy día. Si es la gente que está viendo por Facebook o por Instagram. Mira, actualmente por Facebook yo tengo ocho personas. ¿Qué clase de competencia de liceo es esa? Sí, la de la web es la Alianza Amarilla. La de la web va a hacer la Alianza Amarilla. Yo soy la Alianza Amarilla. La de Facebook, la Alianza Amarilla. No, no, la de Instagram es la Alianza Amarilla y Pancho va a hacer la Alianza con Facebook que es blanca. Es la Alianza Adulta. Los cuartos medios, los cuartos medios. Esa es la Alianza de los Profes. Ya se viene el baile de los Profes. Ya se viene el baile de los Profes. Eh, querido Diosito, ¿puedes hacer una consulta? ¿Me puede dar más ángulo de cámara? ¿Más visión? Uy, te lo veo. Es que se puede, no. Es que se puede. ¿Qué ángulo de qué? ¿Qué ángulo de qué? ¿Visión de qué? Si se ve bien en la cámara. ¿Me puede ver más campo de visión o no? ¿Pero qué necesita? ¿Salir más grande la pantalla o yo le coloco la pantalla completa si quiere? No, no, es que tengo un amigo aquí. Mira. A ver. Si es que podés, colócame. Ah, ¿quiere que le haga un close-up, un primer plano? Sí, sí. Ah, ya. Eh, no se puede, pero me habéis avisado antes, le tengo una escena preparada, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Hoy día era con mascota? Parece que sí, ¿puedo? ¿Era con mascota? ¿Era con mi cama, bueno? ¿Era con mascota hoy día? Sí, que pase mi hermano, venga. No seas así. No seas así con su hermano, oiga. Yo tengo una anaconda, ¿no? Ah, bien, yo. Ponle, ponle espalda. Ponle espalda. Ya, ya, ya. Ya nos van a echar. Ya nos van a echar. Nos van a echar. No, ya nos saco cagando aquí al amigo. Mira que me está dejando. ¿Voy escuchando en la cama? No, por eso no quise traer el mío. Si ya te dijeron que no, por fío. Ah, ya, entonces, chavo. Chavo. Oye, no te voy a mandar un pati maldonado, chico. Cuidado, sí, por favor. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. No me da uña. Eh, eh, eh. Digo, yo no tengo ninguna expectativa de programa. Podrían explicar de qué se trata el programa el día de hoy. Yo lo tengo en el GC, pero no. Ah, mira, está con el perro. Ya, pero. Oye, ¿es un orgasmo? Sale, pego. Sale, sale, sale. Ya, sale. Los animalistas tienen que estar con dolor de cabeza ya, ¿ah? Oye, me entro toda la uña, hermano. De eso. Ya, muchachos, ¿cómo están hoy día? ¿Qué día hoy día? Miércoles. Miércoles. De animales, querido amigo. Por eso estamos aquí con el pequeño... Oye, me entro la uña, hermano. No, oye. Ah, pero si es tu bolola, ni una legada, güey. No, no. O si el perro, que lo si el perro. Pa' afuera. Pa' afuera. Todo que el perro no te da sushi. Tampoco, amigo, no. Tengan cuidado con eso en comentario, por favor. Tengan cuidado, verdad. La empresa que está adelante. No es ella la que es auspicio, así que no tiene nada que ver. No va a lograr de que me golpeen hoy día, querido amigo Ronald. ¿Saben algo, no? ¿Se dieron cuenta que hoy día Pancho no está solo? ¿Estás con mi perro, busqué? ¿Ya no está amenazado por WhatsApp solamente? ¿Lo tienen custodiado? ¿Hace todo el perro? Con cadena. Venían a hacerme guardia. Oye, ¿se dieron cuenta que tengo como 700 tifos? Yo le veo dos. O sea, uno. Yo veo igual uno. Yo veo uno y el árbol. Mira. Mira. Mira cómo estoy. Mira cómo me tienen en esta maldita radio. Ah, mira qué bonito. Esa es moda europea, ¿no? Esa es modo, ¿cómo se llama? Modo tras los controles. Modo producer. Con uno estoy escuchando a los chiquillos. Que en realidad podría sacármelo porque hablan pura weá. Sí, en realidad. Y con el otro escucho la retransmisión. En realidad. Podría ser. Aquí estamos haciendo el chequeo de Facebook y todas las cosas. Cosas de que no nos suene doble. No escucháis doble, ¿o no? ¿O no? No, por eso. Estoy chequeando lo que retransmite ahí de a poquitito el Facebook, pero los muteo ustedes. Qué interesante para la gente que entiende, ¿ah? No, porque para cacharse es que me tira el loop la cuestión, ¿po? Ah, ya, ya. Qué interesante la conversación que están teniendo el día de hoy, ¿ah? Sí, la verdad es que no tiene ni un sentido lo que estamos hablando porque nos va a la pauta. Qué interesante. Así que empezamos. Oye, ¿tenía algún auspiciador que se logre o no? ¿Cómo que se pega eso, no? Bueno, vamos a la música, por favor, para propiciador, para que se enchufen, ojalá, el día de hoy. Enchufando generaciones. Esta es la única canción que pillamos, por favor, para la mención porque ayer nuevamente el copyright de YouTube nos mandó la chucha, ¿ah? ¿Lo bajaron de nuevo el video? Sí. En esta oportunidad coloqué esta canción para poder hacer la mención. ¿Ya? Es que la escucha de nadie. ¿Podría saber de dónde viene esa canción? Del Conquistador. ¿De la música de Censores o no? Esa es la típica canción cuando está en, no sé, en la espera de algo así, cuando saco turno y está en esa canción ahí en la clínica, no sé, ojalá. Bueno, vamos con la mención, aprovechemos esta música de fondo, muy bonita. Tenemos a un hombre tocando jazz aquí. ¿Más música de Censores? ¿Ya lo dije, amigo? Uy, tal como yo. Sí. ¿Qué es lo que estamos ya? Es un hombre muy bonito. Carguen en la talla, por favor, este. Oye, escucho súper mal. Métale el ramo, por favor. No sé, vámonos. Con una cosa a escuchar malo, con una cosa que usted ha arrasado, por favor. Salud. Salud. Ya, mirámos nomás. Sí, vamos nomás. Estamos esperando, se me dio un hombre. Sí, yo creo. Estamos esperando. El que usted interrumpen, imbécil. Ah, ya, interrumpen. El mejor color. No, ya. Vamos con la mención, por favor. Muy bien, porque aún estamos en tiempo de tener que portarnos bien para que esos reencuentros valgan la pena. Cuídate. Seamos conscientes. Nosotros depende frenar el virus. Usa Lifestyle. Qué bonito. Qué bonito. Podemos presentar este programa por segunda vez para la audiencia que nos escucha en Facebook y nos ve por Facebook para que entiendan de qué se trata estas transmisiones. Usted sabe que es segunda vez que transmitimos por Facebook. Yo creo que cada uno, los encargados de su área, deberían saludar a la gente. ¿Encargados de mi área? ¿No es como de mi Facebook? En este momento tengo seis personas en Facebook. Da lo mismo. Da lo mismo la cantidad. Salúdelos. Salúdelos. O la persona número uno, o la persona número dos, o la persona número tres. Cuatro, cinco y seis. ¿Cómo eres? Explíqueles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata? Muchas gracias por conectarse con nosotros, queridos compañeros. Nuestro programa aquí, emitiendose en esta hermosa página llamada Desvelado Radio, se trata de tres chicos cristianos que promulgamos la palabra de los animales. ¿Animales? En este día. Voy a enchufrar algo porque se me va a desconectar la cámara. Pero usted no es del diezmo. ¿De qué religión era? ¿De qué religión era? Somos de los animalistas bautistas. Nosotros bautizamos animales. Claro, perfecto, perfecto. No era la respuesta que esperaba, pero estoy conforme, estoy conforme. No le entiendo. Fija mucho, mira que estoy improvisando, ¿ya? No le entendió la pregunta, yo creo. No, no le entendía la pregunta, pero está ahí, ¿no? No, así ya es lo mismo. Oye, saludamos entonces a la gente de Facebook. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos en nuestra segunda transmisión por esta red social de Fackboys. Así que eso, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las mascotas. Compartan en Facebook. Oye, saluda a la gente de Instagram. Te toca, pues. Te toca, pues. Yo tengo que hacer un saludo especial a una persona que lastimo mucho. Es una persona que me auspicia en estos momentos. Cuidado. En serio, no, no. ¿Tengo una persona que me auspicia? ¿El funao? Hola, suegra, ¿cómo está? Cuidado. En serio, man. Me auspicia con tu hija aquí. No, un saludo. No, un saludo. Tira, la corre camello le dicen porque una vez estábamos jugando al Pictionary y se equivocó y dijo, en vez de correr camino, dijo, corre camello. ¿Por qué molestas suegra? ¿Por qué molestas suegra ante más de 100.000 personas que han terminado este programa? ¿Por qué haces amigración en vivo? De hecho, me lo pidieron. Así que, por ahí va la cosa. Bueno, un saludo. Un saludo, muy bien. Sigo conmolando a Carlitos. ¿A qué tenemos en Instagram? Un saludo a la gente de Instagram ahí que se está activando. Un saludo a Andrés Esteban. Buenas los K, dice. Y Felipe Ignacio dice, era con mascota. No haber sabido para llamar a la ex. Un funado, listo. Un funado, partimos. Partimos con el primer funado del día. A darle pantallazo a eso, al tiro. Yo ordeno a que le saquen pantallazo. Partimos con el primer funado del día. Un saludo a DJ Luis Muñoz, a Connie Varela y Mayrim Sofía, que se reportan ahí con los comentarios. Apañándolos. Los pasadistas siempre. Ya, Carlitos. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su día de trabajo? Porque usted es el único hombre que trabaja durante el día un obrero. Hoy día llegué a las nueve y media de la noche a mi casa. Estoy cansado. Pero lo bueno es que tenemos salud y vida. Oye, ¿tres programas Lilo y Carlos Cartes? Ah, estoy sorprendido. ¿Cómo? ¿Tres programas Lilo y Carlos Cartes? No ha faltado, no ha faltado. No ha faltado, no ha faltado. Al Lilo, no. En cualquier momento me ha dado un infarto. Me muero aquí mismo. Sería bueno para el rating. Claro. De hecho, las amigas dicen igual. Tan sorprendida que tres al Lilo. De hecho, no lo tenía. ¿Tres, cabrón? Cachense. No, a veces diez. ¿Qué, eh? ¡Ah, cabrón! ¿Cómo estáis? Pancho, ya sabemos cómo está. Ya se ha de enojado, estresado. Yo ya no estoy. Yo ya no estoy. Así que avancemos. ¿Cómo estáis tú, Ronald? No ha decís nada. Yo siempre estoy bien. Siempre estoy bien. Contento, contento, contento. Señor contento. Diría a mi madre que es cristiano. Cuando partimos este programa de comienzo, teníamos reuniones. Y quiero contar esto. Es una cosa interna, ¿ah? Teníamos reuniones internas con estos muchachos en el programa. Y decían, pero chiquillos, ¿cómo es posible? Que vamos a durar una hora. Es mucho texto. Hay que colocar música entre medio. ¿Se han dado cuenta que ya en 27 minutos no han hablado nada todavía? Nada. ¿Qué pasa? ¿Y sabéis que yo siempre quedo como pesado? Porque soy el que chicotea los caracoles siempre para que se centren los cabros. Ya que estos par de gire son más dispersos, güey. Se nota que te falta escuchar al programa en la mañana, güey. No sean así. Roberto González, güey. Roberto González, güey. Un programa disperso, pero con línea, ¿ah? Sí. Bueno, pero... ¿Aquí venimos? Es que macho es muy cuadrado, güey. Le falta un poco más de humanidad, de preguntar cómo estuvimos. Yo digo... Yo voy a lo que tengo por contrato. Ah, mira, nadie me está pagando por hacer video social aquí con usted. ¿A huevo nada? Así que ya. No, mentira. Si los quieren mucho los cabros, los quieren mucho todos los que están viendo. Los quieren mucho todos. Pero quiero más a los animales. Porque los animales son mucho mejor que las personas. Así que por eso, qué lindo. Hoy vamos a hablar sobre esto. De hecho, tenemos una pregunta para la publicación, ¿no, mi querido amigo Ronald? ¿Cuál sería? Qué bueno que era partir con una pregunta al tiro para que la gente que está viendo participe. Muy bien. Sí, pues, para que tenga el tiempo de analizar la pregunta y... Muy bien, analizaron por fin esa parte del programa donde la gente tiene que participar. Muy bien. De hecho, mi impulso de apurarme hizo que le dijera el tiro. Así que la he hecho un tiro. No era porque la habíamos preparado. ¿Qué pregunta tenemos para el día y para colocar en el que sé? Bueno, ¿la digo yo o la dice Ronald? ¿Cómo es la cosa? No, hágalo usted. Aunque la encontré, pero hágalo usted. Si usted se adelantó al panorama, pero ya. Claro, usted se adelantó a la pauta. Bueno, la pregunta de hoy. Espérate, pará, pará, pará. Tienes cara de raja, Carlitos. Cárdenas hablando de pautas. Se adelantó la pauta y no sabe ni lo que vamos a hablar. No sabe ni lo que vamos a hablar. Ewan llega nomás. Ya. No veo, no veo. La pregunta del día de hoy. Queridos telespectadores, queridos telescuchas. ¿Te le escuchan? ¿O radioescuchas? ¿O también? ¿Me podría llamar como una fusión, o no? ¿Te le escuchas? Bueno, es que no inventa el otro programa. Una droga. Claro. Te la he enchufado, ya. La pregunta para todos ustedes es que quieren dar su opinión también y comentar. No, a través de nuestro Twitter, que además tenemos Twitter, por Facebook y por Instagram. La pregunta sería. ¿Qué tipo de animal? ¿Qué tipo de animal? Estoy anotando, ¿ah? ¿Qué tipo de animal? No, no. Deja reformularla primero y la nota ahí como otra. Ya, perfecto. Vamos a borrar de nuevo. Borrar. Estoy borrando. Estoy borrando, ya. ¿Cuál sería el animal más raro que tendrías como mascota? Ojalá que entre en el GC en la pregunta. Es que el concepto es exótico. Claro. Claro. Ya. Es que en realidad coloquemosle raro para que sea algo no tan usual. Porque en exótico igual hay mascotas súper comunes. Ya, entonces yo lo voy a resumir para el GC. Yo lo voy a resumir. ¿Qué animal raro tendrías? Claro. Esa es la pregunta para el que entra en el GC. Porque si no, no entra en la pantalla. Es que igual se puede tergiversar porque ¿qué animal raro tendrías? ¿Va a salir el típico? No, el suegro. Ya, pero es que este programa no es para mente acabada. Es este programa para mente avanzadas. Muchas gracias. Chavo. De hecho, traemos un invitado para esta ocasión. ¿Quién es? ¿Quién es? Viene el indorfo después. Llega a las once. Vamos a hablar de lo animal igual. Ya, cállate. Bueno, esa era la pregunta, querido público. Oye, ¿qué pasa con los chistes, Carlitos? No, están ahí. No, llegaron tarde. Re, no le cargó el chiste. Por favor, descarguenle el chiste. En la página vamos a ajustar el chiste, ¿ah? Para que lo puedan bajar. Oh, el chiste malo. Un chiste malo. Un chiste de reuniones familiares. Un chiste de domingo. Un chiste de casa iglesia, sí. Sí, me está diciendo que están descargando lo por área del chiste, ¿eh? Ah, ya. Viene como con tres pornos, pero se descarga igual. Esa es la pregunta, queridos. Teleescucha, televidentes, televidentes, toda la cuestión. Pueden dejar sus comentarios a través de Instagram, en la señal en vivo que está saliendo por el Instagram de Desvelados Radio. Desvelados Radio. CL, ¿o no? ¿Está bien? No, Desvelados Radio. Desvelados Radio, solamente. Por Facebook, en Desvelados Radio Chile. Y, además, por el WhatsApp. ¿Cuál sería el WhatsApp, querido Diosito? Prueba. Comunícate al WhatsApp. Más 569-4219-9601. Oye, cada vez más tomando la rienda de este programa. Mira que Ronald está quedando atrás. Sí, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Sí. Ya siga, ¿no? No, no, si te toca tiempo. Yo, pues, si uno estaba tomando la rienda y todo. No, pero yo agarre vuelo nomás. Yo agarre vuelo nomás. Si tú dijiste que yo no soy el líder de estos giles y yo no estoy ni hecha. Lo quiero enfocarlo, ¿pa qué escuchís? Sí, pasan 28 minutos, 32 minutos de programa. Y todavía no hablan nada, güey. Bueno, yo intento avanzar. Yo intento avanzar, pero hay que quedar, güey. Ya, pero conozcámonos, conozcámonos. ¿Ustedes tienen mascota? Sí, güey. Yo por lo menos tengo un perro. Mi perro es un... Listo, fin del programa. Gracias, nos vemos. Ravo. Por favor, concentrémonos. Hay gente que se dio el tiempo de meterse al Instagram, de entrar a la web, de ver el Facebook. Hay gente que no sé por qué está viendo el Facebook. Hay gente que está compartiéndolo, entonces... Por último, por cumplir. Es verdad, es verdad. Pero muchachos, ¿ustedes han tenido alguna mascota o tienen mascota en su casa? Yo sí, güey. Ya te dije. Ya, pero vamos por suerte. Le respondiste sobre lo que estaba conversando Carlitos. Así que cuéntanos, ¿qué tipo de mascota tiene? ¿Cómo se llama? ¿Es la primera mascota que tiene? No sé, güey. Dime alguno. El Ruth, por último. ¿Cuántas vacunas? Aparte... Espérate, espérate, espérate. Es que me quedó un poco el enredo aquí porque ya me dijeron que se me fue el audio y yo no entiendo qué es lo que pasa. Ya. Amigo, así que avance usted por mientras, ¿ya? Ya, Carlitos, avancemos en la tarea. Cuéntame, ¿tú tienes un perrito? Yo he visto en redes sociales, pero la gente quizá no conoce o no te sigue en Instagram. Y yo sé que tú tienes una. Me gustaría que me contaras cómo se llama, cuántos años tienes, por qué la tienes. Hombre, hombre. ¿Por qué lo tienes, entonces? ¿Por qué lo tienes? Ya. Yo tengo un perrito que se llama Rufo. Ahí le envío una foto a Diosito para que la ponga ahí. ¿Dónde la envió? La envié por correo. ¿Por Wittranfer, no? No, la envío al WhatsApp. La envío al WhatsApp, amigo. Chazo, madre. Alguien le diga a Carlos Carter que es obsoleto ese método de envío. Pero está bien, no más está bien. Yo me encargo de... ¿No sirve WhatsApp? Yo me encargo de... Tenemos correo si nadie lo ocupa. Yo me encargo de descargarlo, no se preocupe. Voy a buscarle igual. Ya, ya, ya. Vamos, sema. ¿Cómo se llama? Ya, y Firulais. ¿Cuántos años tiene Firulais? Se llama Rufo. Ah, Rufo, Rufo. ¿Cuántos años tiene? Tiene dos años y cinco meses. Es un perrito. Ahí está saliendo en pantalla. ¿Está saliendo o no? Sí, ahí está en pantalla. ¿Ese o no? Quiero ver, quiero ver. ¿Ese es? Puta, no veo, bu. No veo. No, pues ese no es. ¿No es? No, el sabor no es. Bueno, no es. Vamos a... Hablemos de Rufo, por favor. Ya. Rufo es varón. Tiene dos años y cinco meses. Este parece que... Este parece que... No, tampoco es. Tampoco es. Es más grande. Es más grande. Es un golden. Perfecto. Ahí está. Ahí está Rufo. Parecido. Ahí está Rufo. ¿Qué raza es el perro, por favor, chucha? ¿Qué raza es el perro? Pom pom. ¿Pom pom? ¿Cómo? ¿Pom pom se llama el perro? No, po. Ese no, po. Ese, el que estáis mostrando ahí es un... 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 No, un... 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 Esta es la parte donde hay un grupo en el... Un... 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 Ya, pero lo interesante es que tu perro se llama, ¿cómo se llama? Se llama Rufo. Oye, ¿cuántas veces tengo que repetir el nombre, bueno? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Ya, pero ¿y qué? ¿Por qué lo tiene? ¿Cuántos años tiene? Ahora, ¿cuántos años tiene? Me voy a preguntar. No, ¿hace cuántos lo tiene? Ah, ya. Lo tengo hace dos años. Y cinco meses. Vino chiquitito. Tenía un mes cuando digo chiquichillo. Chiquichillo. Era un baby. ¿Por qué razón llegó? Mira, ese es un regalo que le hice a mi hermana. Nadie sabía que en la casa yo lo traje nomás para su cumpleaños. Y cuando ellos llegaron de Santiago, estaba aquí el perrito. Y por la emoción el perrito donde los vio, se hizo caca en toda la casa. Ah, qué lindo. Pasa, pasa. Eso pasa. Oye, ¿y es tu primera mascota? Mi segunda mascota. La primera mascota. La mataron. Pero, ¿cómo es? Pero, 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 ¿cómo sabías eso tú? O sea, a mí me dijeron que se perdió, pero yo sé que la mataron. ¡No! Yo estaba así, cojo. Tenía una estrella. Lo que pasa es que mi perrito, yo lo adopté. Lo fui a buscar a la calle y todo, y mi perrito mordió a mi abuela. Entonces, que salga el humo, por favor, que salga el humo. ¿Ahí ese efecto? No, no empecemos, mira, que todos se ponen a fumar aquí los drogadictos. No, y el PC mío ya está echando humo, así que por favor avancemos. Uy, mira cómo estoy yo, mira. Importante que no tengo audio. ¿Por qué? A ver, dejen de, por la cresta de cambiar el tema. Estamos con el perrito y hablan de los perritos. Ah, ya, ahora, ahora. Por la cresta, por la cresta. Quedámonos con la, con la pauta. Cuando después seguían como tres años hablando por el cabeza de pescado. Ay, cabeza de pescado. Ay, cabeza de pescado. Ay, cabeza de fish. Bueno, es que trataba de cambiar este, pero, y dame, y ustedes, ustedes me buscan, me buscan el odio para que yo diga algún carabato. Ya, un perro. Está hablando el perro, ¿por qué no hablan? Ya, mordió a tu abuela, ya. ¿Y por qué, por qué se lo comieron a tu perro? No se lo comieron, hermano. Como murió a mi abuela, como murió a mi abuela, se llamaron a los veterinarios para que lo inyecten, y cuando lo inyectan, muere el perro. Y según me dijeron que se había perdido el perrito, pero... ¿Y si eran, cómo se llama esto, eutanasia? Sí, me engañaron, hermano. Me engañaron cuando yo era chico. ¿Te llegaron engañado, bachillano? Sí. Y yo me di cuenta los años después, po. Sí, yo no... ¿Pero cómo te diste cuenta de los años después? Porque después me contaron, por hermano. ¿Tú se nos diste cuenta, te contaron? Claro, después de que me contaron, ahí me di cuenta, porque... Yo sé lo que me dice mi familia, por hermano. Si murió, o sea, si se perdió, es porque se perdió. Sí. Entonces... ¿Pero este lo mataron? Me lo mataron. Chus. Lo inyectaron. Así que un saludo al Toby, hermano. Si me estáis viendo del cielo, te llevo en el corazón. ¿Estás conectado en la página? ¿Lo estás viendo? No, vas a estar viendo, yo creo. ¡Qué buenísimo, hermano! Pero los perritos salen al cielo, así que... Todos los perros salen al cielo. ¿Viste esa película, no? Sí. Así que estoy contento. Estamos viendo en este momento, en imágenes, una representación del perrito de Carlos. Gracias. No, sí. De hecho, era igual. Era como un coque. ¡Qué triste! De verdad, a mí me apena cuando se mueve la mascota de esa forma, güey. Sí. Así que... Eso. Pero mi otro... Ahora tengo mi perrito, al Rufo. Así que ahí estamos... Le estoy buscando por Lola, ¿eh? Así que si hay una... ¿Mujer? Por ahí. Oye, no, pues si yo iba a dar ese dato... Oye, los perros tendrían... Ahora buscándole por Lola, también, falta una aplicación como Tinder para los perros, sí. Oye, no, no sé si es verdad. Hay gente que... O sea, en algunos grupos de Facebook, que por ejemplo, hay un grupo de la raza Golden, a nivel araucanía, que hacen junta en parque, cuestiones en concurso... ¿Has ido? Sí, pues sí he ido. ¿En serio? ¿Y cómo es? Yo igual necesito meterme ahí. Tenís que... Podéis sacarle un carnet, que el loco te asegura que tu perro es Golden. ¿Y qué onda te...? Ahí haces como una clase de discriminación en los juntas, que tenés que ir con el carnet. Si no vais con el carnet que dice que eres Golden, no entráis. Es como el VIP. Como la disco, como la disco. Como la disco. Y yo voy ahí a esas juntas cuando el Rufo tenía como cinco meses. Y hacen concurso, hermano. Hacen correr los perros como carrera. Y te ganás, y no sé, un saco de alimento o un arné, cosas así. Oye, ¿y esto dónde se lo realiza? ¿En qué parte se realiza esto? Porque... Es legal, es legal esto, ¿no? O sea, antes se hacían un parque... Parque Corcolén, algo así. Que está cerca de San Martín, por ahí. Cerca de la ciclovía. ¿Mira? ¿La ciclovía? Cerca de la ciclovía. La ciclovía cruza todo. ¿Tienes muy vueltas ahí? Pero imagínate, San Martín, Prat, por ahí. Como hacia abajo. ¿A dónde? No oí los vilos. Ay, ahí no es mi look, va para abajo, güey. Prat, si va para abajo, hermano, en la calle Prat. Pero San Martín viene subiendo, o sea, se va. Pero ahí se intersectan, pu. Pueden creer que ya en 41 minutos y nada todavía. Ya, la puta es que ahí se juntan todos los perritos. Ya, ahí se juntan los perritos. Bueno. Ya, pero... ¿Ah? Eso. ¿Qué pasó? Bueno, ya. No, 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 no. Oye, pero, espérate, tengo una pregunta. Pero yo estoy en un grupo en Facebook, ¿cómo? Yo debería pegarse el de los palos. Para eso voy, para eso voy. Ya. Hay un grupo en Facebook que se llama Golden Retriever Araucanía. Espérate, espérate, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar, ¿ah? Se puede llegar a entrar como uno de esos perros. ¿Cómo se llama el Facebook? Golden Retriever Araucanía. Oye, pero para entrar a ese grupo, ¿tenís que tener Facebook de tu perro? O voy a entrar a nuestro hermano. Claro. Podí ponerle ahí, oiga, cabro, a diré que me tengo el perro Golden. Espérate, Golden Retriever Araucanía Oficial, ese. Ese, ese, oficial. Porque el otro son frunas. ¿1.500 miembros? No, es porque... No, así es caleta. Oye, caleta, doña, no cachaba. De hecho, hacen marcha, hacen cuestiones a beneficio, un montón de cosas, por ejemplo. Eso fue una marcha por la Teletón. Y todos los perros Golden así marchando. Estos son los perros Golden, para lo entendido, son los que... Los amarillitos son los que ocupan siempre carabineros, ¿no? Claro. Los antidrogas. Es como la... Claro, el departamento de antidrogas ocupan los Golden o los labradores. Sí, porque a mí me han olfateado. Esos perros me han olfateado, debo reconocer. Y cuando son de ataque ocupan los pastores. Mira, dice... Es un caballo para mí. Un pastor es un perro. Mira, aquí está lo que... En la descripción del grupo. Dice Golden, Club Golden, dice... Es un grupo 100% dedicado a nuestros Golden. Nuestra finalidad es el grupo unido, informado, compartido. Lo más importante y fundamental son nuestros Golden, el amor incondicional. Bueno, no sale ninguna... Aquí está. Nos aceptará publicaciones de compra y venta de Golden. Eso es importante porque la gente los vende. Y nos reservamos el derecho de admisión. Mira, ojo. Nos reservamos el derecho de admisión por tu seguridad. Nos aceptan pastores alemanes. Y bienestar, claro. Oye, lo bueno que está actualizado así con la portada. Sí. Es lo más importante. Sí, súper actualizado. Y entonces uno se mete a este grupo, dice que tiene un Golden. ¿Y qué pasa después? Y ahí te vas enterando de las juntas que hacen o para inscribir a tu perro. O no sé, pues hay... Mucha de la gente resuelve dudas en ese... Es como un foro. Por ejemplo, a mi perrito le salió una mancha en la pata. A mi perro hizo la caca verde. A mi perro hizo un peo de hondo. Claro. Ahí están todo el día comentando. Todo el día comentando. Esa es la idea. Es como informarse de los perritos. Hay gente que primera vez que tiene un perro y le ha servido mucho ese grupo. Oye, el grupo tiene... Tiene un Golden. Y le tiene un Instagram. Y el perro, güeyón, tiene más señores que el Ronald, güeyón. Rígido. Lo juro. ¿Por qué esa comparación, güeyón? Porque tú tenés hartos, ¿pues? ¿Cachai? Y Pupu tiene más, pues? Pero... ¿El Sandu tiene 7.000, pues? ¿O 8.000, pues? Que no estoy seguro si es que tiene más de 7.000, pero estoy seguro que tiene más de 3.000 que son los que tenés tú, pues. Pero mirá, pero mirá. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Para qué estamos con güeyas? Si de repente uno se mete a un... ¿Cómo se llama? Un grupo de... De estos de... De Instagram. O se mete a un Instagram. Y de repente ve este tipo de fotos en la portada. Obviamente uno le da like al tiro, pues. Sí. De hecho, yo vestía a mi perro de viejo pascuero para la Navidad. Ya, pero estamos hablando de otro perro ahora. Pancho, sigue. Yo voy a contar la historia de mis mascotas porque yo igual he tenido un... Como... Un ejército de animales acá en la casa, aparte de mi hermano. A ver, primero... Aparte de qué es? De mi hermano. De su hermana. Primero... Primero empezamos con nuestra primera mascota, que era un pastor alemán negro. Completamente. Un pastor alemán negro, que se llamaba... Típico nombre... Genérico. RECK. No, era Spike. Esa es la voz de mi hermano, güa. Era un pastor alemán negro, pero lo tuvimos por harto tiempo. Fue en el tiempo que estábamos viviendo en Coyhaique. Y pasó un tiempo, se lo dejamos a un primo. Y se lo robaron de la casa, güa. Así que lo perdimos. Oye, pero no habrá sido el mismo cuento que le dijeron a Carlitos. Claro. No, no, no. Si el perro se lo robaron. Porque el perro era muy lindo. ¿Estás seguro, hermano? Sí, bueno. A veces juegan con nuestra mente, hermano. ¿Tienes que les cuidaba? No, sí, sí, cachábamos. Sí, de hecho le robaron cosas de la casa de la cuestión, pues el perro no estaba. Después tuvimos un perro de otra marca. ¿Cómo te raió un perro? De raza, de raza. Un perro, una Lidas. Una, claro. Tuvimos, tuvimos en realidad un perro no de una muy buena marca, así que era un perro genérico nomás que nos pillamos. Era de la vecina, parte del montón. Era como Mercat, así. Era chiquitito, era una perrita. Le pusimos Luna. Y nos duró harto tiempo. Y eso fue cuando nos estábamos viviendo en Temuco. Y lo que pasó fue que salía re poco a la calle. Y una vez llegó una prima a la casa y dejó la reja abierta, salió y ¡pah! La atropellé. Y dejó abierto. La reja. Y esa fue la historia de la Luna. Y después la Luna se reencarnó en un conejo. Y a mi hermano le regalaron un conejo. Le regalaron un conejo y le regalaron un conejo y lo que pasa es que a mi hermano le regalaron un conejo y le volvió a colocar Luna. ¿O no? Ah, no, 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 estoy equivocado. Se llamaba Lulu, por eso me confundí. Lulu. Lulu se llamaba. Y weón, odiaba a ese conejo, weón. Lo odiaba porque te chiquito intentaba decirle cariño o cualquier cosa y te rasguñan los conejos, son terribles odiosos. ¿Este es conejo? No. Ya. ¿A alguien de por aquí creo que le dicen conejo? Está entretenido el Carlos ahí. Ya. Ya, pues la cosa es que pasó un tiempo. Que te haya en Instagram, con Carlitos. Tiene que ser ahí. Yo creo que se le cayó la transmisión en Instagram, yo creo que ya estaba ahí. No, ahí está la gente haciendo guantes. Ya, tenía el conejo. Ya. Y se nos perdió. Y nuestra teoría es de que el vecino se lo comió. ¿Cómo se? No, pero cómo era. Pero cómo se le va a cober el conejo, el conejo, el conejo, el conejo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba horrible, pero... ¿Qué es esa conclusión? Pero yo creo que es verdad, hermano. Es verdad. Nuestra teoría fue que el vecino siempre nos pillaba al conejo, ¿por qué? Porque se nos escapaba de repente. Y un día... Ya, lo venía a dejar. Lo venía a dejar, lo venía a dejar. Y un día se perdió. Y yo caché que nos vi yendo como para el lado del vecino. Entonces, yo caché que el vecino se aburrió y se lo copiaban nomás, po. Al final la gente, un poco más de campo, se comen los conejos como están yendo. Pero cómo se comien la mascota de tu vecino, po. ¿Hay alguno que se comen a la señora o...? Ya, pero... ¿Qué les va a costar comer a sus conejos si se comen a la señora? No, claro. Ya, po. Después de eso, claro, nosotros estábamos abiertos a tener una nueva mascota. Y ojalá que sea adoptado y todo eso, ¿caché? Pero... Pero llegó mi viejo actual y llegó y dijo, ya, me voy a traer un perro. Yo dije, puta, como está... Mi viejo está trabajando en Punta Arenas, ¿caché? Y dije, ah, ya, como está, ya nos va a traer un perro de esos ovejeros o alguna cuestión así. Un camello. Tenía una expectativa alta. Un camello, po. No sé, po. No hay que verla, po. Ya, po. Y dije, ya, nos va a traer como un ovejero o... O me da lo mismo, que sea un genérico, una cuenta, me da lo mismo. Un genérico, po. Más respeto con los perritos, po. Hay gente animalista que ve este programa, por favor. Bueno, yo les digo de cariño, así, pues, al final son sin raza, no más. Un... Un kiltro chilensis. Un perro. Kilterry. Claro. Entonces, al final, llegó con el actual miembro de la familia, el Blue. Se llama Blue y el hueón es amarillo. Y es un golden. Y es amarillo. Claro. ¿De dónde sale el nombre Blue, no me preguntaron? No sé si lo he pedido a mi hermano. Tiene que haber sido por las pistas de Blue, no sé. Pero el perro se llama Blue y es amarillo. Tiene buen criterio tu hermano para elegir los nombres. Sí, totalmente. Último le he supuesto a Tintín, no sé. Bueno, y ahí está el perro, está entero obeso. Mi mamá siempre le da comida desde la mesa, lo consiente mucho, así que está más guatón que la crezca. Y de repente se nos va a ir de un infarto, porque en serio está guatón. Pero lo saca a pasear, imagino, porque se puede sacar a pasear en los animales. De hecho, una vez, lo sacamos a pasear y, bueno, ahí volvió a la casa, güey. Así lo comió el vecino. Volvió así, güey. Sí, de verdad que, bueno, sale así como a la plaza, que queda como a dos cuadras y queda para la cagada, güey. Tengo que llevarle como dos videones de agua así para que tome. Me acorde a un amigo. Ya, pero... Pero que esa salía, tiene ninguna salía. Salía insultando a alguien, ¿no? No sé. Después de un ápice. Entonces, en mi vida, que yo recuerdo, he tenido uno, dos, tres, cuatro animales. Sí. Dos. ¿Encontrar al hermano? Encontrar al hermano. Claro. Tres perros y un conejo. Eso es lo que he tenido hasta ahora. Y ojalá me dure harto este otro perro, porque lo queremos caleta y siempre penca a perder un miembro de la familia. Tiene corazón, ¿eh? Es un hombre frío, pero con un buen corazón. Con un corazón de animal muy vivo, muy vivo. Está aquí. ¡Rar! Muy bien. Quiero hacer un ejercicio aprovechando ya que ustedes poco y nada pescan a los que están viendo. Como Dios, como tengo como el ojo de Dios, como en este caso de la película Rápido y Furioso, estoy viendo multicámaras. Así llama el ojo de Dios, ¿no? El que salió en Rápido y Furioso. El ojo de Dios, ¿que uno podía ver todas las cámaras? No sé de qué estoy hablando, pero ya está bien. Una talla un poco avanzada para ustedes. Tengo todas las cámaras multiviertas, tengo el Facebook, tengo el Instagram, para que la gente por favor comente la pregunta y no le hemos dado ningún tiempo para que pueda responder. Entonces, la pregunta es, ¿qué animal raro tendrías o tienes para que nos respondan? Y durante 30 segundos vamos a estar completamente callados y vamos a dejar que ustedes respondan. 30 segundos. Aporten con su pregunta, ojalá, las más raras cosas que les podamos comentar y podamos burlarnos de ustedes. Tienen tiempo para ir en estos 30 segundos, los panelistas de ir al baño aprovechando 30 segundos para que la gente responda. Vamos con la pregunta. Yo igual tengo un perro. Realmente se pueden quedar callados, ¿ah? Igual tengo una mascota que quería mencionarla, pero no importa. Pero de momento, de a poquito, de a poquito, dijimos que la gente actúe. Que la gente tiene que venir. Aquí comentaron, mira, por ejemplo, dice Camila, dice yo tenía un hámster y lo enterré pensando que estaba muerto. ¿Qué chucha? Dice porque después supe que los hámster invernan. Oye, ¿a dónde llegó el WhatsApp? El Instagram. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha parece esa foda? Elías dice... Elías dice hola, Manny. No sé, se parece que el amigo se equivocó de transmisión. Bueno, sí, los hámsters hibernan, pues, güey. ¿Y hibernan? Es como que se le diría el corazoncito, empiezan a respirar más lento, como se ponen como duro, como estuvieran muertos, pues. Entonces la gente lo entierra y lo piensa que están muertos. Oye, ¿qué pensará el hámster cuando deja de hibernar y ve que está debajo de tierra aún? No, puedo empezar a escarbar. ¿Pero saldrá o morirá? O sea, sí, depende de dónde lo enterré. Si lo enterré muy adentro. De hecho, mi pregunta es, ¿cómo ella supo que su hámster no estaba muerto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Chelojón. ¿Cherlojón? Muy buena pregunta, Chelojón. Oye, pero cuando hibernan o invernan, no sé cómo se dice, eh... Del verna. Bueno, cuando están con el verna, eh... ¿Respiran más hondo o menos hondo? ¿Cómo es? Es más lenta la respiración. Es más lenta, güey. Yo tuve dos hámsters y me duraban tres años, porque es lo que duran como años de vida. Su fecha de vencimiento, vencimiento. Claro, con la radicción técnica, toda la hueá del día. Ojalá no haya ningún veterinario escuchando el programa. Ojalá. Pero por último, le colocáis un videcito al lado de la nariz, cosa que si empaña, te dais cuenta que está vivo, ¿no? Eso es lo que se hace con la gente cuando está enmayado, que no cacháis que están respirando, le colocáis un videcito. O te chupáis el dedo y le ponéis el dedo en la nariz. Muy bien. ¿Cómo colocarle colonia mejor, güey? Claro, claro. Porque despierta el agua. Bueno, no sé si se podrá sentir eso, porque igual yo cacho que es poquito lo que tiene un hámster de así como en sus pulmones, güey. Pero con un vidrio o un espejo enfrente, igual algo tiene que empañar, güey. ¿Debería? Claro, si es que está vivo, si es que está hibernando o hibernando. Si la amiga puede contestar mi pregunta de cómo se enteró, por favor, de que su hámster estaba vivo cuando lo enterró. Ella supuso nomás, por eso dijo. Ya, aquí respondió, mira. Dice, supe porque después tuve otro y le pasó lo mismo. Pero ella sabía y esperé. Y ahí, ¿dónde hay que dejarlo? Hay que dejarlo como... Ahí en su casita nomás, porque no hacen nada. Duermen, duermen, duermen. Ah, ya. Esto es como el amigo curado. Claro. Manda el Uber para la casa nomás y está bien al otro día, ¿no? La amiga dice, ahora gracias a eso, a la historia de su hámster, ahora tiene dos tortugas. ¿Y esa hiberna o no? Las tortugas, no sé, mira. Por lo menos en cuanto a un hámster está apareciendo en pantalla ahí la información de qué hacer cuando un hámster hiberna. Por si acaso, ahí está en pantalla. Lo primero que tienen que hacer es comenzar a tocarlo y frotarlo suavemente para despertarlo y darle calor, ofrecerle comida y agua. Porque hay que hidratarlo, ya que pierde mucha agua y hay que hidratarlo con sales de azúcar, dice. Ojalá con una jeringa. Hay que rellenar el estanque. Claro. Dice, continúa ofreciéndole agua y comida hasta que recupere su actividad. Obviamente esto va a ser en un tiempo, muy lentamente, hasta que torne, obviamente, los primeros pasitos que esto puede devorar entre hasta tres horas. Oye, pero qué acuático eso. ¿Cómo así, siendo un animal, tú llegas y decís, oh, ya, medio paja todo, voy a dormir cinco meses? Cinco meses. Claro. Como loco. ¿Cuál será su objetivo? Algo, quizá, algo en su... O sea, en los osos, por lo menos, es pasar el invierno. De hecho, qué envidia. En los osos, por lo menos, tengo entendido que es pasar el invierno. Por eso, por eso, los locos. Pero imagínate que los hamsters quedan como tiesos, por lo menos, quedan así tiesos. No sé, ¿qué onda? A lo mejor se le pondrán tiesos a los músculos por alguna cosa, no sé, para no gastar energía. Para la respuesta de ustedes, dice, ¿cómo saber si un hamster está invernando? Simplemente tiene que estar frío, pero no rígido, porque obviamente si está rígido y está como palo, ya está muerto. Pero lo importante es que respire y se puede notar en los bigotes, que los bigotes obviamente se mueven. Mira, yo hace muchos años vi un documental respecto a los osos. Y va a sonar súper guaca la verdad, pero yo escuché en ese documental de que los osos comían como pasto, paja y cuestiones así. Cosa de taparse los intestinos para no cagarse durmiendo. Claro, está bien. Puede ser porque sonar tomar tantos meses. ¿Para taponearse? Pero después, cuando despiertan, despiertan todos para la cagapa. ¡Harto queso! ¿Imagináis ser un oso? ¿Van a despertar y tener un tapón ahí? ¿Cómo lo hacéis después? Es verdad. Esperemos que haya gente que nos esté comiendo pa' el quique. Pero los hamsters domésticos, su condición de vida no lo hace invernar a todos, por si acaso. No todos invernar porque, no sé, en los hogares el calor es más grato que afuera, obviamente. No todos invernar. Te faltó decir y pigar nomás. Mira, tenemos el repartidor al medio, tenemos el repartidor al medio ya. Pero es verdad, porque yo tuve tres hamsters, así que ¿puedo hablar de mi mascota? ¿Puedo hablar o tengo que esperar todavía? Hay que esperar otro comentario más. Claro, espera, espera otro comentario. Sí, hay otro comentario, ¿cierto? Pancho, dame un hijo, dice aquí. Nataliel, dame un hijo. Pancho, dime, dame un hijo, dice. Sí, sí, ya fue respondido ya. Oye, dice aquí que la tortilla igual hiberna. ¿En serio? Oye, hay, ¿han tenido una tortuga en las manos? Yo sí. ¿O han sonido entera de onda, sí o no? Sí, soné de onda. ¿Tienen como olor a, no sé, como... ¿A lloro? ¿Como a marco? ¿Como a marisco? Claro, claro. Sí, güey. ¿Es que se ríen? No, yo estoy intentando... Ah, leyendo, chiquito. ¿Qué te avanza? Para rellenar. De hecho, hay... No, el olor de su... ¿Cómo se llama? De la piel. De las llagas que se le forman de los pliegues. Creo que como que el roce, eso es lo que genera olor. No sé lo que... Pero es un olor súper particular. Como difícil de escribir, güey. Sí. Pero es como malo, así. Y de hecho, las tortugas duran caletas. O sea, dependiendo de su... De hecho, que hay diferentes tipos de raza. Yo no sé, muchos animales, pero... Sí, cachamos. Si no lo sé, ¿por qué lo estoy inventando? Sí, pero... Sí, pero... Pero... Supuestamente las tortugas duran como entre 90 y 120, ¿o no? Por ahí. No estoy seguro, pero por ahí... Estoy seguro que era como cerca la gamba, así. En serio. Estoy viendo la tortuga igual. Igual hay unas tortugas que son... Que son gigantes, pú. Sí. Que sarturan... Todas las caletas. Las que uno tiene como mascota, también. Ah, como mascota, no sé. Oh, cacho. Mira lo que está buscando, señor... Las tortugas domésticas... Viven entre 15 a 20 años. Obviamente con los cuidados adecuados. Y las tortugas, digamos, más... Las cangrimán. Las dueñas de las tortugas máximas. Las tortugas máximas como la de este guan, del ese mismo guan. ¿El Donatello? Como, claro. Como Donatello. Como el reptiliano máximo. Serían 100 años. Oye, pero ahí dice que la tortuga más vieja fue de cuánto? 250. Cacha, pú. ¿Se imaginan? ¿Se tiene una tortuga que dura 250 años? Brígido. ¿Se te muere de hambre? Vas a ir como tú de mascota. Vas a ir como tú siendo la mascota. Como tres generaciones de tu familia que tenga esa mascota. Podrías cobrar tres veces tu AFP, por ejemplo. Véalo. No, dos veces nomás según la natalidad de... O sea, perdón, el registro de vejez. Dos veces nomás según Piñera. Oye, yo quiero saber cuál fue la mascota del Rodolfo. Lo que estabais contando. Se me murió todo. Verdad, verdad. Vamos con la historia, Rodolfo. Vamos con, por favor, Maestro. Música. Oye, primero que todo quiero saludar a mi primo Cristian Astete que está viendo. Saludar a la gente de Santiago. ¿De Santiago, mi amigo? ¿De Santiago está viendo? Para que vean que estamos llegando lejos. ¡Santiago! Claro, buena, buena. Saludar a la gente de Santiago. La gente de Santiago ahí. ¿Por qué son? ¿Por qué son tan regionalistas, weón? ¿Por qué? Vamos a su historia, por favor. Avanzada, Ronald. Qué aburrada. Los votos que son pesados. No, yo tuve... Bueno, en realidad era como la... Tuviéramos tres hamsters. Y uno se murió porque mi hermana sacudió su calcetín donde dormía y no se dio cuenta que está el hamster adentro y se sota con un mueble. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ese duró dos años. Oye, no se ríe. Oye, no se ríe. Oye, no se ríe. Oye, no se ríe. Tic cerrado el toque. Es que los hamsters tienen como... Como tres años de vida. Durán más o menos. ¿En serio? Sí, ese es su... Su rango. El segundo... En ese caso duró dos años. El tuyo. Sí, pues ya lo dije. El segundo... Murió... No sabemos de cómo murió, pero no pudo ser más caquita. Y se le infectó el fotito. ¿El cuero? Sí, se le infectó el chico Ronald. Y... Y falleció, güey. Astítico. Explotó el güey. No, no. Murió allí. Un día no despertó. Se muerto con la caca. Se fue en la caca. Sí. Yo cacho que... O sea, yo cacho que en términos... Así como médicos. O veterinarísticos. Que esa palabra grande la saqué. Yo cacho que la misma caquita... Le aplasta los intestinos. ¿O no? ¿Cómo es eso? Realmente nunca averiguado más allá. Porque igual... Como que... Quizás... Eh... Deberíamos... No le hicieron la autopsy. No. Deberíamos haberlo llevado al veterinario, güey. Pero... ¿Cómo encontramos la necesidad de llevarlo, güey? ¿Cómo es el hámsterólogo? Claro. ¿Cachai? Claro. Y el tercer hámster... El tercer hámster murió de viejito. Ese duró... ¿Cuánto? 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 Tres años. Tres. Sube tres. De hecho, harto tan durado. Porque yo... A la gente que conozco que tiene hámster... Bueno, le duran meses. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay un cuidado? Claro. ¿Qué ecuático tiene un hámster? Porque sabés que su mortalidad no es tan poco muy excesiva. Entonces te encariñás y después te vayas a la cresta con el hámster, güey. Claro, no. Y de hecho sufrimos con los dos primeros. Y son animales súper nocturnos, güey. Entonces los güeyes metían boche en su redita toda la noche cuando dejaban a nadie dormir. Pero no queríamos. Y vos en el depa... Cuando cabros chico, dice Eduardo Nathaniel, dice... Cuando cabros chico me regalaron un jabalí. Ya, estoy hablando en serio, ¿no? Me regalaron un jabalí. Jugaba careta con él. Un día llegaron mis tíos. Y fue bueno el jabalí. Los tíos del campo. Se llamaba Chibote. Ah, ¿se es un amigo mío de allá de Pucón? Sí. Yo tuve una historia parecida con eso. A mí una vez me regalaron una gallina. De mascota. Y tenía una tía que es hermana de mi abuela. Que vive en Imperial. Era como esta gente antigua que le gusta cultivar, le gusta tener, tenía conejos. Esta es la historia rural. Cosas del sur. Imperial del alto. Cosas del sur. Imperial del alto. Sí, Imperial del alto. Y un día mi abuela ya estaba, estaba chata porque le rompía las plantas, hermano. Le rompía las plantas. Puta, la gallina. Me está comiendo las plantas. Y un día yo estaba jugando. Voy para afuera. Y mi abuela estaba así con la gallina, hermano. Le estaba tirando el cobote. ¿Sabes que así se matan las gallinas? Sí, po. Casi me matan una vez, bueno. De hecho, las viejas de campo pisan la cabeza de la gallina y le tiran de las patas. Sí, po. Contar que estaba así, hermano. Y yo abro la puerta, veo a mi abuela con la gallina ahí. Y siento como que la gallina me queda mirando, hermano. La gallina no. Como que me queda mirando, hermano. Carlos, ayúdame. Carlos, es mi última oportunidad, Carlitos. Y mi abuela llega y me dice, ya, Carlitos, andate pa' dentro, andate pa' dentro. Y cierra la puerta, hermano. Después me comí una rica casuela. Está la moraleja, güey. La moraleja, güey. Así que, oye, nunca se encariñen de una gallina, hermano. Si yo sí se la van a terminar comiendo. La gallina no. Tenemos esa canción, ¿no? La gallina no. Demasiado rebuscado, eso pídesele a la radio, a la mirador, creo que toque esa canción. La gallina no. No, o sea, es como raro. Igual que la gente que vive en el campo, igual de repente se encariña con las vacas, después las vende y al final las tienen que matar igual. Hay un video viral que justamente se trata de eso, que una vaca, salió ese poquito, que una vaca buscaba todos los días el abrazo de su dueño. Y a todos los días tocar la ventana, ese... Vamos a buscar el video mientras ustedes siguen conversando. Salió esplendio esa vaca, a ver. ¿Puede ser el video? ¿Cómo? Aquí está, mira, aquí está el video. ¿Cómo es el sonido de la vaca? Ahí está, mira, me salió muy real. Mira, vamos a mostrar el video en pantalla para que los puedan ver en la casa también. La vaca que busca, en este caso, todos los días donde la ventana es su dueño para recibir un abrazo matutino. Ahí está. Matutino. Vamos a acelerarlo un poquito más rápido. Ahí sí. La publicidad de Mundo News. Muchas gracias. Ahí está, la verdad. Bien, asegúrate de que te escuches. No sé si el video anda como lento o es su internet, Diosito que está... Ahí está. Ah, ahí está. El video es lento. ¿Eh? Ahí está. Sí. Mira, ¿viste? ¿Es tu modo? No, me quiero. Ah, qué bonita. Vi limpiecita la vaquita, se dio un cuento, ¿no? Mirad. El de gracioso le pone los cuernos, mirad. Me da pena. Me da pena porque tarde o temprano esa vaca... ¿Pues cachai lo que van a hacer con ella, p***? Tenía buenas tetas, sí. Ay, bienvenido, weón. Yo me di cuenta que el lobo ya le había puesto los cuernos, de gracia. ¿Qué fue ese comentario estúpido que acá sacaste? Bueno, ¿cachai o no? Yo trato de dejar pasar la web, pero hay que ver si no se pueden dejar pasar, weón. ¿Qué fue esa, weón? Por explícalo. Pero hay que decirle que... Porque yo siempre tomaba leche de vaca, hermano. Y esa vaca se nota que tiene... Bueno, ni se les notan. Yo veo el video, weón. Es más, es más, ni se les notan, weón. De hecho, te informamos que era toro al final. Me cae, weón. Costaba que saliera, ¿cierto? Caldo. ¿Ah? Costaba que saliera, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿La leche, weón? No, yo tomé leche de vaca cuando chico, no sé. ¿Y que saliera de toro? Porque ya después de eso estoy costado a sacarla, weón. Claro, puede ser. No, yo nunca saqué la leche. Puede ser. Bueno, tenemos... ¿Tenemos más en el WhatsApp o no? Tenemos... Tenemos más... Más comentarios. Invitamos a que en esta última parte del programa, que ya estamos entrando ya, en lo último del programa, invitar a nuestros televidentes que respondan nuestra nueva pregunta que vamos a dejar puesta e inserta en nuestro G.C. Para poder ir avanzando con este programa y hacer algo. La pregunta... El que se está como bien... Se fue a la cresta, parece, ¿eh? No, ahí está. ¿Cuál fue el primer nombre de tu mascota? ¿Cuál fue el primer nombre de su mascota? Una pregunta que todo el mundo puede responder. ¿Cuál fue el primer nombre de tu mascota? El mío fue... A ver... ¿Cuál fue el mío? Spike. Spike. Sí. ¿El suyo, Carlos? El mío fue... Toby. Se llamaba. Toby. ¿Qué raza era Toby? Para que vayan un poco, extendiendo un poco, no sean tan cortantes con la respuesta, po' güey. ¿Cómo? La idea es que... Contaran el nombre y una pequeña reseña del animal, po' güey. Fue el perro que me mataron, hermano. Fue el perro que me mataron. Ah, sí, po' güey. Por eso no quería hacer contarlo, si lo voy a hacer recordar al cabrón. Eso fue una especie, güey. Sí, por hermano, sí, con eso no se juega. ¿No hay gente, por favor, que nos responde a través de Facebook, Instagram, Web, WhatsApp, Twitter, Tinder, Grindr... ¿Y el animal extraño? No respondió a nadie su pregunta, güey. ¿Cómo que no? ¿El quincha de mi amigo acá de Pocospo? ¿Quién tiene un jabalí? ¿Quién tiene un jabalí? Sí, güey. Él no es, güey. Verdad. Yo siempre, siempre soñé con tener una jirafa, güey. Siempre me han gustado las jirafas. ¿Harto dispareja sería tu mascota, con relación a ti? Bueno, tengo un perro que es como una jirafa, papi, güey. Así que es lo mismo, es lo mismo. Claro. Ok, che, que acá cerca de mi casa anda un caballero que siempre las mañanas saca para ser su perro. Hermano, su perro, te lo juro que su cabeza así en cuatro patas me llega como al pecho. Entonces tiene que ser como unos un metro treinta, puede ser. Bueno, es súper alto el perro, es como, no es un gran tané, es como un perro vejero, como con cara con alto cuero, así como que se le cae para abajo. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama esa raza. Pero es cuático, es realmente grande, güey. Una jirafa. A ver, raza. O quizá es un león. Una jirafa. Estamos reiniciando la transmisión en Instagram, parece, porque se cayó. Cumplimos la hora de transmisión en Instagram, que es la ventaja de esa red social. Cristian Astete dice, mi primer perro se llamaba Bobby. Es como el típico nombre Bobby. Sí. Oye, gracias a mi primo. Mi primo comentando yo acá. Bobby. Tenemos, por ejemplo, yo cuando mi primer perrito se llamó Nick Carter. ¿Carlos Cartes? No, Nick Carter. Este era más vivito. No sé. Pero sí se llamaba Nick Carter y otro que tuve se llamaba Firulais. Era otro clásico nombre. Es como el típico. El Bobby, Bobby y Firulais son como los tradicionales. Pues como el arte Andrés. Francisco. Claro. Ron. Aquí caché la raza del perro, güey. Era un Mastín Napolitano. Enorme, hermano. Es un mono, güey. Mastín. ¿Mastín es un mono? No, no Mastín. No, pues es una figura de acción. Mira, échale una mirada a Diosito. Mastín Napolitano. Ya, vamos a buscar acá Mastín. Mastín. Es como Martín. Mastín Napolitano. No, Mastín Napolitano. Ah, uy, nunca he visto a este perro. Es enorme, hermano, enorme. Como que se le derritió la cara. Sí. Como que lo dejaron al lado de la estufa para ese lado, así. De hecho, esos perros tienen que tener caleta de cuidado en lo que son los pliegues de la... De su piel. Le puede salir llaga y cosas así. Sí, vos tenés que estarle como limpiando con un cotonito. Oye, es como que el perro estuviera... Con mucho respeto lo voy a decir, pero como que estuviera derretido, así. Como que estuviera cansado. Otro más que le llegó la talla tarde, ¿ah? Sí. Se le envió un por el correo, parece. Porque está en espalda. Me acordé de otro amigo. Me acordé de otro amigo. ¿De quién? El derretido. Sí. Cristian Asteto dice... Mi primer perrito que se llamó Bobby vivió muchos años. Murió de viejito. Era un perro muy inteligente. Yo le decía bailemos y se paraba en dos patas y se firmaba en mis hombros. Bueno. Bonita historia, ¿ah? ¿Los hombros? ¿Los hombros? ¿Los grandes están? Sí. Oye, mi primera mascota se llamó... Luna. ¿Todo igual le ponen luna a los perros, a las perritas? No, era mi hámster. Bueno, pero igual hablo de mascota en general. Yo conozco igual a una amiga que tiene un perrito y también le puso luna. Mi hermano también le puso luna a una perra. Y varios amigos también. Ah, ¿de veras? Y la perra de la tía ahí, de la tía Maribel, también se llama luna. Oye, pero es bonito el nombre, sí. ¿Cuál es la perra? ¿De qué tía? ¿El camello? ¿Qué camello? No metamos en problema a Francisco Quillo. Dos semanas sin que lo llamen, por favor. Pero si la tiene al lado, ¿cómo lo van a llamar? Si la tiene al lado, ¿no? Es más, quiero... Quiero contribuir a su programa, como siempre, el hombre, la estadística. Yo de ustedes no trae ni una estadística de mierda. ¿Esa es la pega, Carlos? Sí. A ver si la tengo, la tengo. Atención, porque vamos a coincidir con el coronel Paolo en el nombre de los animales. Y en el número uno se encuentra justamente luna. En los animales más nombrados o más llamados. Espérense un poquito, se me desconectó el audífono. Espérense. Ahí sí. Espérense. Puta de atrás, voy a desconectarlo. Ahí sí. Luna. Luna. El otro nombre bastante popular. Kira. Tor. Lola. Nala. Rex. ¿Nala? Rocky. Zeus. Bruno. Sultan. Sol. Gordo. Grande. Grande, ¿cómo le coloqué grande? Grande. Este es el top ten de los nombres. Un chihuahua la voy a decir. Claro. Lobo, oso y zorro. ¿Cómo le coloqué oso a un perro, güey? O zorro. Y como que llega en contra de la identidad. Yo tengo un amigo que le gusta oso o perro, pero su perro literalmente es como un oso. Es una raza en especial, no sé cómo se llama Lobo de Oscar. Oye, pero es que, si te das cuenta, igual hay nombres como eso, los típicos, los emblemáticos de series o de películas como Rocky, Rex. Eso era Rex, el comisario Rex, por eso nació un nombre típico. Claro, como el que decían ayer por el Byron Maiden. Claro, claro. Oye, hay un comentario en Instagram, dice Cami Javiera. No, mal te dispaste. La primera mascota de mi casa se llamaba Cleo y las tortugas de ahora se llaman Thor y la otra Tuga. Ahí está justamente con lo que, este es un ranking muy bien hecho, entonces, lo que acabamos de decir. Muy bien hecho. Mira, y el nombre para los animales, en este caso para las femeninas, para las hembras. ¿Pero escucharon cómo se llama sus tortugas? Sí, tortuga en conjunto. Tord y Tuga, güey. Es que a mí no se había ocurrido. Tord y Uga, muy bien. Tenemos el ranking de... ¿Qué es lo que dijo usted? Tord y Uga, güey. Tord y Uga, güey. Tortuga, Tord y Uga, ¿no? Ya, tenemos el ranking de los animalitos chiquititos, cuando son chiquititos. Para perros pequeños. Mico, chispa, rayo, chiqui, plutón. Está bueno, está bueno. Plutón está bueno. Luna, coco, linda, noa, nina, tobi, roqui. Está de más, ¿eh? Bimba, Bruno, Simba. Para perros chiquititos. ¿Alguien tiene algún amigo que se llame Bruno? Yo sí. ¿Amigo ser humano? Sí, sí. Sí, pues el que bailaba Che igual se llamaba Bruno. Es que igual es como, no sé, yo me sentiría un poco penca si es que Bruno se ocupara como... O sea, mi nombre se ocupara en animales. No sé, no me sentiría bien. Es como, no sé, me sentiría raro. Sí. De hecho, hay varios, hay mucha gente que le pone nombre como de, eso, como de humano a un perro. Aquí está la respuesta para su pregunta, que soy un nombre muy culturado, por eso soy Dios. Muy culturizado, perdón la palabra. Nombres de personajes de película que le han colocado a los perros. Hulk, Thanos, Rocky. ¿No es Hulk? Hulk, sí, Hulk. Nemo, Simba, Coco, Rocco, Jack, Beethoven. Ese es como el Beethoven es como también de los clásicos, como esos perros como Chascones, como... San Bernardo. No, San Bernardo. Clásico el Beethoven ahí. Hachico, Hachico, obvio. ¿Por el qué? Hachico, no, Hachico dije. Ah, Toto, Valto. Tengo barbado, tengo barbado aquí. ¿Que mueva el qué? Valto, Electra, Valentín, Mini, Samantha, Dama, Molly, Copito. Es lo más que es Copito. Copito está clásico. Scooby, Indiana, etc. Copito, Copito, mientras no sea escupito, todo bien. Sí. Aunque siempre es bueno. Claro, Dios te ayuda. No, no sé si tienes los productos de Lifestyle. Ya. Por ejemplo, si quisieran colocarle como futbolistas, la gente le ha puesto como nombre futbolista y aquí está el ranking. Messi lidera entre los nombres más populares de animales de personajes futbolísticos. Y luego Ronaldo, Cristiano, se pronuncia Henry, 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 Henry. Zidane, Sissou, Cholo, 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 no sé por qué. ¿Hay un chico que se llama Cholo? ¿Cholo es cómo? ¿Hay un futbolístico? ¿Cholo, Simón? ¿Cholo, Simón? ¿O Sackle? ¿Sackle? 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 ¿Sackle una? ¿Sackle una? ¿Sackle? 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 ¿Cómo el de Facebook? Claro. ¿O no? Es Zuckerberg. Claro. Tengo más, tengo más. Sí, sí. Está bien, ahí está bien. Está bien, ahí está bien. Como te decía, yo tenía un amigo que tenía un perro que le puso oso, y la raza de su perro era un Mastín tibetano. ¿Mastín? ¿Era Búscala? Búscala. Mastín tibetano. ¿Pero era el mismo que delante o no? El mismo, ¿no? El otro era un Mastín... ¿Otro Mastín? Este era otro Mastín. Era otra serie. Era otra serie. Temporada 2. Y el de este era negro con café, entonces parecía un oso grislico. Uy, realmente son gigantes estos perros, pues, mira. ¿Cómo no le ha de ciroso a eso? Es como un chubaca. ¿Sabe lo que me carga de esos perros? Cuando vaya a visitar a un amigo tuyo, y te lo presenta y dice, pasa nomás, güey, si no hace nada. ¿Y tu perro muerto, no? Sí. Y güey, está viviendo un caballo al frente tuyo, güey, y te dice, no, si no hace nada. La sale, güey, amárralo, güey, amárralo. Mira ese, mira ese. Oye, mira ese perro. Mira esa melina, como Broly. ¿Es como el León? Claro. Yo le pondría Broly. Acuático. Oye, ¿cuánto comerán estos perros, güey? Es como León, güey. Acabó. No es tan grande, es como manchito. Es maceteado. No es tan grande, mira, aquí hay un comparativo de un perro normal con el perro, güey. No, pero ese está recién nacido, puede ser. Mira, aquí tiene otro, pero con el humano al lado, pero este con un pelito corto. No, 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 no. Es tan grande, es tan grande, es tan grande. Mira, con una niñita ahí, con una niñita. No. ¿Con el dueño de Europa? ¿Qué? Es como pelú, güey, chaval. ¿Con el dueño de Europa? ¿Qué será? De hecho, hay una película de dibujos animados que se llama Mascotas. Es súper buena, la recomiendo. A la gente le gusta el monito. Está la 1 y la 2 y en la 2 aparece un perro así. O sea, en la 1. Ahora es un perro así. Está la 1 y la 2. El lunes nos va a contar esa película, Carlitos. El lunes película. Queremos invitar a la gente que está viendo a través de... Perdón, que está escuchando a través de Velado Radio, que siempre escuchen, o sea, que vean este programa en modo TV, porque hay mucha gente escuchando en modo radio y no entiende nada, yo creo, de lo que estamos mostrando. Nos están viendo las imágenes. Pero, perro. Enorme que estamos mostrando. Oye, hay un comentario en Instagram, Carlitos. Bueno, mientras se ponen de acuerdo, yo voy a ir con una mención publicitaria para que se queden silenciados, espero, otra vez, por favor. Vamos a ir a una mención. Ahora, ya. Ya, vamos a ir a una mención y regresamos mientras los chicos se ponen de acuerdo. Hoy es tiempo de portarnos bien. Y para que esos reencuentros valga la pena. Seamos conscientes. De nosotros depende frenar el virus. Pusemos la Instagram. Gracias por su tiempo. Eso fue todo, no dolió nada. Oye, pero nosotros no dimos nada. ¿Qué pasó? No quiero que escuchen, es una mención. ¿Qué estáis promocionando? Uy, carajo. Bueno, es el mismo auspiciador, pero es el video, Pancho. Eso es lo que hemos tratado de explicar todos estos meses. Es que no, porque como dicen, no, es que ustedes no pueden saber, no, ustedes no escuchan. Bueno. Solamente teníamos que guardar silencio. Ah, cero. Pero tenés que guardar silencio, entonces, la cuestión de la excepción. Ya me cambié de ropa, ya me cambié de ropa. Buena, buena. Oye, cacha que yo tenía un primo que siempre tuvo pitbulls. Y siempre toda la gente decía, no puedes tener esos perros, la verdad, que son perros asesinos. Y bueno, los perros eran terrible cariñosos, no hacían nada. O sea, tú te lo encontráis así y si no lo cacháis, te da miedo. Pero los perros eran super cariñosos, eran amables, le prestaban hasta plata a los perros. Eran rígidos, eran bacanes. Eran una mierda, que manas. Bueno, eran antiguos bacanes. Oye, pero esos perros antes como que lo ocupaban para cuidar a los bebés, ¿o no? En la antigüedad. Esa raza. Si no me equivoco, esa era otra raza, creo que eran dogos. Dogos argentinos. Dogos argentinos o boxers, los que ocupaban. Pero yo los pitbulls tenía igual entendido de que los ocupaban para eso. Oye, pero yo los boxers los uso como ropa interior, weón. Vamos al comentario. Vamos al comentario, esperemos que lo hayan leído, no sé si lo leyeron o no. Nat Liam dice perros desde que nací. Una se llamaba Kuki, la otra Canela y mi primer y único macho, Sammy. Después solo hembras, Kaila, Nala y Kika. Oye, pero Nala, es raro, nunca he escuchado un nombre así, un perro. Es de, ese nombre es del rey león, ¿no? Parece. La novia de Simba se llama Nala. Nala. Nali Simba se llama. Sí, 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 parece que sí. Nali Simba. Sí, Nala. Nala. Y Nala. Nala, estamos haciéndole un tributo ahora en este momento en pantalla a Nala. ¿Qué dijo? Estamos haciéndole un tributo. Ah, que dijo Nala, entonces... Ah, ya. No, 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 no ese tipo de tributos. Por favor. Respecto a los otros nombres que habían dicho, habían dicho Kira. Kira es un... Es un... ¿Cómo se llama? Una referencia a asesino en japonés. Así que cuidado ya. Mira, mira que como vamos aprendiendo en este programa, de repente uno se hace una expectativa. Y vamos aprendiendo, nos va tomando nota de repente. Esperemos que la gente esté tomando nota. ¿Cuándo van a hacer una clase de algo como la hacíamos en nuestro programa anteriormente? Una clase de algo, de modo profesores, que lleguen en modo profesor. Cuando Carlitos entra a la pauta. De hecho sí, podríamos hacer un programa más informativo, así como haber estudiado antes y venir con formación de peso. Ya que ahora lo único que estamos haciendo es recurrir a Google a duras penas. Sí, por fin se troncuenta. Pero está bien, siempre es bueno tener un apoyo. Es bueno tener un apoyo. Bueno, pero... ¿Puye? Apoyo. Como la gallina que te mataron. ¿Te pidió apoyo? Pidió apoyo a Carlos y nunca llegó. Oye, caché, es que hay un... Hay un loco... Gracias, no se moleste. Hay un loco en Perú. Que es súper reconocido en Perú. Que el loco tiene... De mascota tiene ratas. Se llama el hombre de las ratas en Perú. Qué original. El loco la alimenta... Muy original el peruano. Yau, el loco la alimenta y tiene aproximadamente como 40 ratas en su casa. Y el loco dice como que da un argumento súper cierto. Porque dice que las ratas no son sucias. Ellos viven en un lugar donde es sucio. Pero las ratas no son sucias. Ya que comen avena, comen fruta. Siempre están metidas donde están en las ferias. Su alimentación es muy sana, caché. Pero ellos se esconden en los drenajes ya que le tienen mucho miedo al humano. Entonces por eso él las tomaba, caché. Y las ratas las tenía aquí en los hombros. De hecho le hicieron como una entrevista tipo documental así. Lo que andaba con las ratas en el hombro y comía con las ratas. Él le daba comida de su cuchara a las ratas. Tenía lo mismo que él, caché. O sea, depende si es que el loco se preocupa de lo que comen bien las ratas. Es que el loco las tenía inyectadas y todo, caché. Como si fuera una mascota. Me imagino una rata mierda así. Con una rata tussi. Claro, una rata de rata. Una rata florescente a cagar así. Y el loco comía en la calle, caché, con las ratas. Y toda la gente lo miraba y a veces les daba plata. Le daban plata al loco. Porque andaba como con las ratas, hacía como sus chocs con las ratas y todo. Y el loco dormía con las ratas. Y él, antes le tenía miedo a las ratas. Y cómo comenzó a tener esto, cómo lo encuentro. Sino que tuvo unas amigas que eran de origen europeo. Y ellas como que son muy liberales. Entonces se sintiera como full animalista y todo el tema. Y ellas le explicaron eso. Full rata. Claro. Y ahí el loco comenzó a tener este comportamiento con las ratas. Y de hecho las ratas, el deseo que ellos tienen por morder no es por destruir, decía él. Sino que ellos muerden, porque si no muerden, sus dientes comienzan a crecer y se pueden encerrar hacia la cabeza. Se le doblan y se le encierran hacia la cabeza y se automatan, por decir eso. Se autosuicidian. Está como una vuelta en sí, tío. Claro. Y se meten hacia arriba. Entonces por eso es como que andan mordiendo los cables. Como los únicos perros. Se automatan, pues, güey. O sea, está bien, porque no es un suicidio. Un suicidio es cuando tú lo generas, pues, ¿cachai? Cuando tú decides hacerlo. Pero eso se mató, pues. Eso se mató al mismo. Claro. Entonces, por eso varios como que la categorizan que son males la cuestión. Sí, algunas contraen enfermedades, que es, por ejemplo, el anta, que es una rata que es como la típica rata de cola larga de la cuestión. Chiquitita. Chiquitita. Entonces, él tenía esas ratas grandes, unas ratas así tipo laboratorio, gigantes, más o menos, sí. Que tenía diferentes tipos de razas. Y él decía que según él, según su volátil, la que se fue, él contaba que las ratas iban a dominar el mundo, ¿cachai? No, eso me está atripeado. No, no, decía que las ratas iban a dominar el mundo. Las cucarachas son las que iban a dominar el mundo. Puede ser, por cantidad. Las langostas dicen por ahí también. Porque, cachai, que la alimentación era muy sana, ella era muy limpia. Y lo otro que decían, por ejemplo, decía, me puso, pone un humano en un laberinto y pone una rata en un laberinto. ¿Cuál va a ser el primer? Porque el cerebro de la rata es muy rápido, ¿cachai? De hecho, unos chinos hicieron un experimento con esto, ¿cachai? Que conectaron un cerebro de un humano con un cerebro de una rata. ¿Qué es lo que pasaba? Qué humillante, güey. Para que el cerebro del humano le diera instrucciones al cerebro de la rata para ver qué es lo que hace, ¿cachai? Y hubo mucha tardanza de parte del cerebro del humano para poder salir del laberinto. En cambio, el cerebro de la rata salió mucho más rápido, ya que solo ocupó su cerebro. ¿Cachai? Entonces, por eso, en eso se va a hacer el loco que dice que las ratas van a dominar el mundo. Pero igual se puede ver, si no vamos bien en la profunda en su análisis del amigo peruano, igual se puede ver porque la rata tampoco almacena mucho conocimiento. Tampoco estamos hablando de que es como comer, dormir y moverse. El cambio del humano tiene una cagazón de conducimiento que tiene que ir metiéndole al cerebro. Entonces, quizás a eso le ponen algunos frenos, no sé, ¿no? Soy neurólogo tampoco, pero... Sí, yo tampoco, pero... Buena conclusión, don Diosito. Estoy muy atento aquí. Es como el argumento que él daba, ¿cachai? Y tenía otros tipos de argumentos. El documental está en YouTube. Las ratas no tienen que pagar pensiones, güey. Claro. No tienen preocupaciones. No, güey. Pero ¿sabes qué? A mí me gustan las ratas, hermano. ¿Sabes qué? Me canso el ternura. Porque hay gente que no las puede ni ver, hermano. Les tiene fobia. Sí, sí. Yo encuentro igual que la gente que les tiene fobia, igual es como por al araco. Bueno, eso no creo que sea un problema tan acuático que llegue a ser como, no sé, una hueá mental de que... ¿Cómo nada? ¿Tenés tanto miedo? No me explico. Yo creo que más que miedo, a veces la gente le tiene más asco. Claro, le tiene asco. Por su ambiente, por todo eso, güey. Máximo, igual que las arañas, güey. Tú veías una araña y la asimilarías al tiro, araña al rincón, aunque no sea el rincón. Y veías un ratón y lo asimilarías al tiro. No, este, con la larga, bueno, antivirus, antivirus. ¿Estás ahí? Sí, güey. Pero igual, no sé. Es que la araña, igual es como más... Yo miro para arriba, porque siempre que miro para arriba, por si acaso, tengo alguna araña. La araña es harto más común que la gente les tenga miedo, porque... Está más insertado el miedo de tenerle a las cosas que tengan patas, y por lo general los bichos. Ah, es que el ratón vuela, güey. No, pues, pero un ratón es peluito lindo, porque entonces una araña es una deformidad en la vida, güey. Peluito no se ha sido, claro. ¿Qué? ¿Quién tiene amor por la araña? No quiero dar otras explicaciones, pero... Sí, pues, o sea, si comparáis un ratón y una araña, ¿cuál es más bonito? Es que depende de la persona, porque hay diferentes personas que tienen fobia. Claro, pero te puedo asegurar que son como el 10% que encuentra más bonito la araña y el 90% los ratones. Depende del gusto también, me acordé de un amigo. Qué gusto. De hecho, saluda a un amigo que le dicen picado la araña, pero no sé por qué. En vez de ratones peluditos, le gusta la araña peluda. Muy bien, vamos a ponerle fin al programa el día de hoy, porque ya son las 11 de la noche con 34 minutos. Nuevamente su programa pasó soplado y estoy muy contento de que haya sido así, ¿eh? Vamos a colocar unos charros de fondo mientras tanto para que se despida. Para cerrar este tema rural. Para recordar lo rural de la gallina. No creo que tengamos copyright con esta güeya, así que... No, lo más probable es que sí, así que ten cuidado, ponla bajito. Ya, chiquillos, nos estamos despidiendo entonces. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa más animalista, más consciente con los animalitos, más informativo. Ahí está la foto de la gallina de Carlos, ¿eh? Para cerrar, para hacerle un tributo. ¿No tenía una sin cabeza? ¿Cómo? ¿No tenía una foto sin cabeza de la gallina? Oye, cachado, yo vi un video que había una gallina que le sacaron la cabeza y salía corriendo y duraba careta rato viva. No, no, tú está claro que no lo vamos a mover, ¿cierto? No, 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 creo. Pero, ¿verdad? Hay varios videos donde, claro, le sacan la cabeza y el cuerpo sale corriendo como por tres años. ¿Con la lagartija? ¿Con la cola? ¿Cómo va a durar tres años corriendo una...? Ah, no, tres años, pero... No, no entiende mi... ¡Uy! Es una exageración que durar todo. Claro, claro. Pero es que vos duras caletas, man. Ya, muchas gracias. Comencemos a despedirnos nomás. Estamos pasadito la hora. Despidan su nuevo piseador, por favor, el nuevo piseador. ¿De cuál de todos? Si tenemos más opiseadores que la Cristo, bro. El de Lifestyle, el único que tiene. Mañana entra en su nuevo piseador por si acaso, ¿eh? Ah, ya. ¿Este me va a tocar a mí o no? ¿Volcarlo? No sabemos, pero vamos con la música de... La música de... Porque aún estamos en tiempo de tener que portarnos bien para que estos reencuentros valgan la pena. Seamos conscientes. De nosotros depende frenar el virus. Cuídate y cuida el resto. Usa Lifestyle. Lifestyle. Ya. Se pueden despedir nomás y cerramos este capítulo el día de hoy para irme a acostar. Muchas gracias, Diosito. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlitos. Un gusto compartir con ustedes, como siempre. Oye, gracias a la gente de Instagram. Gracias a todos. Se me apagó el PC. Por eso se dejó transmitido en Instagram. ¿Cómo es que se le apaga el computador principal? Pero, pues, la chama. Francisco de pie hace su amigo, de su gente, familiares que lo vieron por Facebook. Muchas gracias a la gente que nos acompañó por la plataforma de Facebook, a toda la gente que se está añadiendo también al Twitter, a la gente de Instagram y a todos los que nos acompañan a través de la web en www.logdesvelados.cl Muchas gracias por asistir acá y nos vemos nuevamente mañana a las 22 horas por este mismo canal, a la misma hora los mismos hueones fomes de aquí en adelante. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Por favor, síganos. Síganos en Twitter. Mañana en la mañana el sánduco con Kerouine. Gracias. Síganos en Twitter y está en pantalla, por favor, para que nos sigan en Twitter la gente que está viendo Facebook. Queremos sumar 21 seguidores. Tenemos 18. Recuerden que está esa de los primeros 100, solo los 100 los vamos a seguir. Sí, los 100 los vamos a seguir y recuerden, no quiero recordar algo, pero recuerden que el lunes finaliza una apuesta. Ah, se cortó. Una apuesta de un depilado, creo. Podríamos aclararla de nuevo porque a mí no me quedó claro la otra vez. ¿Cómo era? La apuesta es, si Pancho llega a mil seguidores en Instagram, nosotros nos desfilamos las piernas. Yo y Ronald. Vamos a mostrar el Instagram de Francisco The Kings. De hecho, a Pancho le habíamos dicho que, por favor, cambia su nombre a Instagram, fuera un poco más fácil, pero bueno. Ya, pero a ver, deme un nombre a usted y lo cambio para que la gestión sea. Mira, es más, te vamos a dar un seguido porque no te seguíamos en Instagram. La fue de los que te quieras. Voy a empezar a dar rechazo. Ya, ya vos, sugierimos un nuevo seguidor. Ahí tienes un nuevo seguidor. Este sigue de velado radio. Mira el desgraciado. Y no me seguía, ya ahí está el Instagram para que lo puedas seguir. Tiene 731 seguidores. La pega es larga de que el lunes. ¿Quieres que te fuera a revisar el computador? Olvídate ahora, oye, por si acaso, si lo buscan y se encuentran con esa fotografía, no, él no está afunado, es su cara normal. Su cara normal, claro. Ahí se lo ha escuchado. Muchas gracias, gente, por acompañarnos. Síganme en esto. Recuerden, esa es la misión de aquí al lunes. Muchas gracias, nos despedimos. Chau, chau, Diosito, que esté bien. Nos vemos mañana a las 10. Con buen día, querubito. Ya. Hasta aquí nos va a llegar desde entonces. Una gran visión tienen entonces. Ustedes se le ve que están viendo este programa a través de Facebook, a través de Instagram. No, a Instagram es verdad que se le apagó el computador a Carlos. A través de nuestra website y por supuesto seguir este Instagram de Francisco. Su Instagram está apareciendo en pantalla, Francisco2King. Tenemos que llegar a los mil seguidores. Está complicado, está peludo. Si lo logramos, nuestros panelistas se depilan las piernas en vivo este lunes. La gran viñuela, pero autorizada. Nos vamos, que esté muy bien. Hasta luego. Este programa fue presentado por Lifestyle. Cuídate tú y cuidémonos todos.